Yo no lo sé. ¿Por qué estás mirando a mí? No me sientes. ¿Por qué? ¿No quieres salir de mi blog? ¿Por qué? ¿No te vestas tu mejor? Sí, no te vestas. Si todavía no se han suscribido a nuestro canal, no se olviden de suscribirse por presionando esa cajita roja que dice suscríbete, subscribe, para que formen parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga, siga creciendo. El día de hoy ya es tarde, ya van a ser las 3 de la tarde. No iba a grabar el blog porque no estoy haciendo nada especial en mi día, estoy aburrida en mi casa. Pero dije, ¿por qué no les grabo un blog? Entonces, aquí estoy esperando que salga Adrina y Kaeli de la escuela. Hoy fue su primer día de regreso a las clases de sus vacaciones de Navidad. Entonces, estaban enojadas porque no querían ir a la escuela el día de hoy, pero es responsabilidad y tienen que ir a la escuela. Entonces, aquí estamos esperándolas. En mi casa están mis dos sobrinas porque las estoy cuidando. Ya van dos días que están conmigo. Ya para mañana se van porque mi sobrina mayor ya tiene que ir a la escuela. Allá donde ella vive empieza en mañana. Entonces, sí. Entonces, aquí estoy esperando a las niñas. Miren, les cuento que me puse un poquito de make-up el día de hoy porque estoy súper cansada. Porque no sé qué he estado pasando con matillitas. Siempre matillitas. Porque desde que él se enfermó, su esquello de dormir como que se ha cambiado. Y ahorita como que ya desde que cumplió los siete meses, se duerme y como que a cada dos horas o tres horas se levanta. Y es muy cansado. Y se levanta a las cuatro de la mañana y no se vuelve a dormir hasta como a las siete de la mañana. Entonces, yo estoy despierta desde las cuatro hasta las siete. Y cuando estaban las niñas en vacaciones estaba súper bien porque se dormía a las siete. Y nos dormíamos hasta como a las diez o nueve de la mañana. Pero ahora que ya regresaron a la escuela no puedo hacer eso. Entonces, sí me tomé mi cafecito bien fuerte el día de hoy. Y aquí ando. Miren a la isla. Miren lo que está haciendo. Pero sí, vamos a seguir con nuestro día. A ver qué le grabo. A ver qué pasa en mi vida el día de hoy. No estoy haciendo nada, nada crazy. Solo estoy lavando. Ahorita tengo que llegar a mi casa y hacer de cenar. Voy a hacer tostadas de pollo. Pero yo creo que a las... Hay una de las niñas que le gustan las tostadas de pollo y a otras que no. Entonces, pienso que les voy a hacer quesadillas a las que no quieren. Pero sí. Sigamos, familia Spenglish. Bye. Allá vienen con una paciencia caminando. Miren, más que despacito caminan. Miren, les voy a enseñar. Yo le hice las uñas a la Kaeli. Le hice uñas postizas. Y miren, miren, cómo le quedaron. Pero sí, enséñale a la familia Spenglish to Nellos. Wow. Y no la dejó hacerse uñas arquílicas. No la dejó. Pero se las hice porque estaba practicando y necesitaba alguien en practicar. Entonces se las hice a ella. Pero no, no, no. Ya después de esta vez ya no se las voy a hacer otra vez. No. Porque está muy chiquita. Y mucho, mucho químicos. Pero sí se las hice porque tenía que practicar. Y así, vamos a dejar la casa. ¡Hasta la casa! ¡Buenos días, familia Spenglish! ¿Cómo están? Dani, bienvenidos a otro video a nuestro canal. Ya son dos días desde que les grabé los clips anteriores. Pero es que no tenía tiempo de estar grabándole. Porque estaba cuidando otra vez a siete niños. Tenía a mi sobrina, tuve que cuidar a mi sobrina tres días. ¿Tres días? Sí, son tres días que las cuidé. Me las vinieron a dejar porque mi hermana no tenía babysitter. Entonces me las vinieron a dejar tres días. Y entonces no tenía tiempo de hacer vlog y estar en la computadora porque las estaba cuidando a las niñas. Pero sí, por eso no les hice vlog. Y traté de hacerle vlog el día. En los clips que vieron anterior les quise hacer vlog. Y no pude seguir porque estaba muy, muy ocupada. Pero el día de hoy sí les voy a hacer vlog. Voy a tratar de hacerle vlog. Y ahorita voy para la tienda del 99. Porque ya tengo mucho tiempo que no he ido. Entonces voy a ver que hay cositas nuevas. Y ustedes van a venir conmigo a la tienda del 99. So, vámonos a la tienda del 99, Familia Spanglish. Porque tengo que poner atención para que no choque. Y tengo que apurar porque Matías se quedó dormido. Y no sé cuánto tiempo va a durar dormido Matías. Entonces voy a apurarme, ¿ok? Bye. Ya llegamos a la tienda del 99. So, vámonos, Familia Spanglish. Vámonos a la tienda del 99. Ojalá no gaste mucho, mucho, mucho. 20 dólares. Solo 20 dólares. Miren. Y les quería enseñar que miren cómo tengo la nariz. Porque me traté de poner un arete en la nariz. Porque yo antes tenía mi nariz. Tenía mi nariz pierced. Tenía un arete en mi nariz. Entonces quería ver si todavía lo podía. Podía meterme en un arete. Y yo creo que ya han sido como unos 5 años que me lo quité. Y todavía se metió el arete. Y está rojo porque le tuve que forzar un poquito. Pero todavía se metió. Es cool, ¿eh? Entonces estoy pensando a ver si me pongo uno. O no me pongo uno. I don't know. Vamos a ver. Pero vámonos a la 99. Hold on. No deje las llaves, ¿verdad? Ok. Vámonos a la 99. Ya agarré estos. Máticis. Para los teléfonos. Y la computer agarré dos. Miren, estos están. Oh, miren. Pero estos sí van a importar. Miren todo lo de Navidad. Miren, miren, miren. So cute. Estas están bonitas. Tienen esta que dice kiss. Love. 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 Miren. Tienes los vasos. So cute. ¿Qué dice esta? Es el mister. I don't I want to go I want to slow dance with you How cute It's so cute Super cute Muchas cosas bonitas Miren a todo lo duende Yo soy fanática A los gnomes Miren que cute Oh my god Me muero Familia Spanglish Voy para mi casa No les grabé tanto tanto En la tienda del dollar En la 99 porque cuando estaba allí me llamó la barba Apenas llevaba como Cinco minutos Y me habló que Matías se había levantado entonces me tuve que apurar A ver, a andar ahí en las En la tienda a ver que encontraba Pero les voy a hacer un Un haul de las cosas Que compré En la tienda del 99 Pero no pude ver bien porque me tuve que apurar Porque Mr. Matías Se levantó Entonces ya voy bien rapidito para la casa Si me tardé más tiempo Porque le dije que Oh ahí voy, ahí voy, ahí voy Pero Yo me tardé Como unos 20 minutos más Pero Yo quería ver Yo quería ver que había Pero no pude ver Pero sí, vámonos para la casa Go Yo Gracias por ver el video.